Mi compañero Ramjar Cruz recorre las calles de la Ciudad de México. Nos tienes un reporte. Ramjar, cuéntanos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Octavio? Muy buenas tardes. Así nos encontramos en la avenida Telagua, donde se registró un lamentable accidente. Un motociclista falleció al derrapar unidad. Esto ocurre exactamente en la avenida Telagua, esquina con la calle de San Lorenzo, en el pueblo de San Lorenzo, Tezón, donde se encuentra trabajando elementos de la policía capitalina. Lo que han informado las autoridades, Octavio, es que esa persona trabajaba unos metros de esta zona donde se registró este accidente, se dedicaba a vender pollos y venía con su hijo, un menor de 7 años, a bordo de una motocicleta. Sin embargo, al llegar a este punto, al parecer pierde el control de su unidad y cae a la banqueta provocándole una herida, lo que ocasionó que falleciera casi de forma instantánea. Debido a que no llegaba una ambulancia, pues la mamá llegó a socorrer al menor de edad, Octavio, para trasladarlo a bordo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a un hospital cercano de aquí de la zona de Telagua, de la avenida Telagua, en la alcaldía de Iztapalapa. Debido a este accidente, como podrás observar en las imágenes de mi compañero Carlos Rodríguez, pues se genera intensa movilización, así mismo el tráfico importante para continuar hacia el anillo periférico, debido a que están en espera de servicios periciales para poder comenzar las investigaciones y determinar las causas exactas que provocaron este accidente y así mismo el deceso de este hombre de aproximadamente 35 años de edad. Hay que tener en cuenta que la circulación de la avenida Telagua, pues se presenta con muchos problemas para continuar hacia el anillo periférico. Hay que tener paciencia, de preferencia utilizar la avenida Canal Nacional, que es paralela, y podrán transitar sin mayor problema con dirección precisamente al anillo periférico Canal de Garay. Así las cosas, Octavio, desde la alcaldía de Iztapalapa, en la avenida Telagua. Pues a tomarlo en cuenta, Rampgar Cruz, lamentable situación esta tarde, un accidente vial más en esta zona de la Ciudad de México. Hay complicaciones viales, tómenlo en cuenta si usted se dirige hacia esta zona. Rampgar Cruz, gracias por la información y seguimos pendientes. Seguimos al pendiente, muy buenas tardes. Gracias por ver el video.